Que se va a dejar caer ya la bailada Y el compa Chuyo en su cumpleaños Hola compadre Vamos a mandar el tema y dice Ay este Yo tengo una novia que se llama Este Yo tengo una novia que se llama Este Yo tengo una novia que se llama Este Ay este Ay este Yo te dese mucho que te pueden ver Ay este Yo te dese mucho que te pueden ver Y el compa Chuyo en su cumpleaños Y el compa Chuyo en su cumpleaños Y el compa Chuyo en su cumpleaños Ay este Ay este Ay este Yo tengo una novia que se llama Esther Quiero unas caderas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Quiero unas caderas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te dices mucho que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te dices mucho que se pueden ver Con la mini pata que se puso ayer Para esa muñeca que se apunten Con la mini pata que se puso ayer Para esa muñeca que se apunten Ay Esther, ay Esther No te dices mucho que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te dices mucho que se pueden ver A ver Mariano, eso es el mejor espacio que se puede ver A ver Mariano, eso es el mejor espacio que se puede ver No te dices mucho que se puede ver No te dices mucho que se puede ver No te dices mucho que se puede ver ¡Gracias! 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 Si madre no baila conmigo este sol Ay, si madre es en la puncia del sol Es la puncia del sol Y si me sacaré, un día sin bailar Es la puncia del sol Ay, a la señora de los cortillos, mi gallo A ver, queremos que se alcancen Vamos a hablar de ese tema, de la yaquecita Dale, nos va a ir a ponerle la yaquecita Así es, 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 es Es, 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 es Bienvenido de nuevo Música Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces tiranita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces tiranita ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy Ay, miña quesita, ay, miña quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, miña quesita, ay, miña quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, miña quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, miña quesita, ay, miña quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, miña quesita, ay, miña quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, miña quesita, ay, miña quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita.